Pienso que no podemos jugar posición adelantada, debemos dejar que el procedimiento continúe. No podemos ponernos a tratar de estar en tercera sin pasar por segunda. Yo respeto todas las opiniones que se puedan dar sobre el partido, pero sobre el tema específico del referendo. Fíjate, es una herramienta que está en la Constitución. A mí me llama mucho la atención por qué el 11 de enero de este año, cuando se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que es el mismo periodo del comandante Chávez, porque hay manipulaciones también. El presidente Maduro fue electo para completar el periodo del presidente Chávez, eso lo dice la Constitución, y por eso la mitad del periodo ocurre el 10 de enero, y el 11 ya, digamos, estaban los interesados en activar un referendo revocatorio, estaban ya en condición de impulsar la activación del proceso para un referendo. Ahora, no lo hicieron en la fecha. A mí me parece muy extraño. ¿Por qué no lo hicieron? Si tú te metes en un buscador y empiezas a ver las declaraciones de los dirigentes de oposición para aquella fecha, enero de este año, empiezas a darte cuenta de que estaban deshojando la margarita con el abandono del cargo, con la renuncia, incluso hay unas declaraciones de Henry Ramos Ayub, en las que él sostiene que la mejor vía para salir del presidente Maduro es la enmienda constitucional. Algunos apelaban también a la supuesta nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro, cosa que el propio gobierno de Colombia ha descartado, aunque se caía por su propio peso. Ahora, fíjate, estaban en ese deshojar de margaritas, después decidieron ir por todas las opciones al mismo tiempo, y ellos mismos pelaron el boche, ellos mismos pecaron de impuntuales. Ahora, no se le puede cargar ni al gobierno ni al CNE las consecuencias de la impuntualidad de la llamada mesa de la unidad democrática. Ahora, eso por no mencionarte el tema del fraude, las diversas denuncias de usurpación de identidad y de uso de personas que no estaban habilitadas para aparecer allí firmando como menores de edad. Ahora, sobre la figura del referendo. Es una figura que incorporó el comandante Chávez, que incorporó la revolución en la constitución, y mal haríamos nosotros apareciendo, digamos, negados a que esa herramienta sea puesta en práctica cuando se cumplan los requisitos. Cuando se cumplan los requisitos para activar un referendo, tiene que haber referendo, como en efecto se cumplieron en dos oportunidades, o en tres oportunidades. En el año 2004 hubo un referendo en Venezuela, un referendo revocatorio, que se convirtió en reafirmatorio del comandante Chávez. Hubo un referendo de la reforma constitucional, ¿recuerdas? En 2007, claro. Que fue, digamos, un empate técnico, pero el comandante Chávez reconoció inmediatamente como que no había cumplido sus objetivos. Y después hubo otro referendo que activó la reelección sucesiva, ¿no? Iba a decir indefinida, pero es la reelección sucesiva en el cargo. Ahora, ha habido referendos que han abierto posibilidades de solución a situaciones concretas en el país. El referendo del 2004, lamentablemente, no resolvió nada. Meses después del referendo, asesinaron vía atentado terrorista a Danilo Anderson. El año siguiente del referendo del 2004, la oposición, esta misma que ahora clama por referendo, se retiró de las elecciones parlamentarias. Y abrió paso a un periodo que, lamentablemente, se resolvió, sí, con las elecciones agendadas, con el calendario preestablecido en el 2006, con la victoria del comandante Chávez. Después de la victoria del comandante Chávez en el 2006, vino un periodo, pues, mucho mejor que el que se abrió después del 2004. De modo que respecto de la figura del referendo, hay que tener también, digamos, mucho cuidado, porque se vende como una panacea. En Colombia acaba de ocurrir un resultado que, lamentablemente, no ha sido el mejor para el pueblo colombiano. En Inglaterra, en Gran Bretaña, hubo también una consulta que tampoco condujo a la solución. De modo que venderlo como una panacea es una oferta engañosa. Yo lo defiendo como una herramienta que está allí para utilizarla. Ahora, la democracia, la constitución bolivariana, es como una caja de herramientas. Para cada situación tiene una herramienta distinta. Y nosotros tenemos hoy una situación económica, que es la primera prioridad para la gente.